Es un golpecito que escuchabas de tú Fue con lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia no se quede caer Para que fuera fruto a ti La dulce y la del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Mis lágrimas y gotas te hicieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia, mi vida en la espera es Aunque ella no quiera regresar a mí Aún tengo fe que te vuelva a brillar El sol La cruzita del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Mis lágrimas y gotas te hicieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia, mi vida en la espera es Aunque ella no quiera regresar a mí Aún tengo fe que te vuelva a brillar El sol La cruzita del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Mis lágrimas y gotas te hicieron cantar Al ritmo de la lluvia Todas las mañanas Buenos días a la lluvia 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 Seguiré tratando de ser mejor, seguiré tratando de ser mejor Buenos días Todas las mañanas que gran comida cantan el Señor son Hoy gracias a Dios por otro día más Hoy con otros días yo seguiré tratando de ser mejor Y sonriendo a Él las cosas con mi amor Buenos días a la vida Buenos días al amor Buenos días alegría Buenos días Señor Sol Seguiré tratando de ser mejor Seguiré tratando de ser mejor Buenos días Tengo una banda dominguera que siempre tome la paz Seguiré tratando de ser mejor Siempre, siempre, siempre toca en la paz Con una cuba grandota, los labios de lata El velo que mueve la cola, el niño quiere un discurso Seguiré tratando de ser mejor Seguiré tratando de ser mejor Tengo una dona. Tengo una banda dominguera que siempre tome la paz Seguiré tratando de ser mejor Y seguiré tratando de ser mejor Seguiré tratando de ser mejor Seguiré tratando de ser mejor ¡Suscríbete al canal!